Hola que tal amigos de YouTube, primero que nada muchísimas gracias amiga Dianis por haberme invitado a este colaborativo y les invito a que pasen a mi canal Vanessa Casey Más en donde podrás encontrar recetas de pasteles, comida y algo de manualidades porque recuerda en lugar de comprar es mucho mejor cuando tú mismo lo puedes realizar. Muchísimas gracias. Hola, hola amigos del canal de Dianis Casey Más Delicias. En el día de hoy estoy haciendo un lindo colaborativo con mi amiga Vanessa Casey Más. Entre ella y yo pues decidimos hacer algo con respecto a Sanguibi porque ya está aquí que es el web que viene. Así que ella decidió hacer un pie de calabaza y yo un flan de calabaza. Por cierto, muy rico las dos cosas. Así que si ustedes quieren pasar por su canal, quieren suscribirse, pues la van a hacer de mucha ayuda al igual que en mi canal de Dianis Casey Más Delicias. Así que a continuación chicos, pues les estaré dando lo que es el video de cómo hice ese flan de calabaza tan delicioso y les doy las gracias a Vanessa por haber aceptado pues esta linda colaboración. Así que un beso como siempre para ustedes y nos vemos en el video. Bye chicos. Hola amigos, bienvenidos al canal de Dianis Casey Más Delicias. Pues como ustedes pudieron ver, vamos a hacer hoy pues un flan de calabaza, ¿verdad? Es muy rico y más que se aproxima esta fiesta de Sanguibi. Así que ustedes lo pueden hacer en su casa y sé que les va a gustar. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. Vamos a utilizar una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada. Aquí tenemos calabaza ya hervida, que la herví y la aplasté y entonces pues llenamos una latita. Por aquí tenemos cuatro huevos. Vamos a utilizar un poquito de canela. Ahora yo le voy a dar la medida que voy a utilizar. Vamos a utilizar vainilla. Y por aquí pues ustedes saben que muchas personas pues hacen el melado. Hacen lo que es el caramelo para ponérselo en el fondo a nuestro molde. Y yo en este caso no lo voy a hacer. En este caso pues yo tengo este caramelo que es para eso, para los flanes. Y entonces es un syrup. Y entonces yo lo voy a utilizar y es mucho más fácil y me evito hacer lo que es el caramelo. Pero ustedes también lo pueden hacer con azúcar y es muy fácil. Así que pues vamos a proceder con lo que es el proceso para nuestro flan. Pues bueno, como pueden ver, aquí tengo esta licuadora, batidora, como ustedes le llamen. La vamos a destapar. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a ir agregando los ingredientes aquí y lo vamos a batir. Es mucho más fácil que estar pues con un globo. El que no tenga batidora o licuadora, pues lo voy a hacer con un globo. Pero yo en este caso, pues lo voy a hacer en esta licuadora. Así que vamos a ir echando primero. Vamos a ir introduciendo lo que es la leche evaporada, la lata. Le vamos a añadir la lata de leche condensada. Seguido de esto, le vamos a añadir los cuatro huevos. Es decir, todo se lo vamos a añadir aquí en la licuadora para que vaya todo más fácil y mucho más rápido. Y sé que va a diluirse pues mucho mejor. Entonces, le vamos a añadir lo que es la lata de calabaza. Esta calabaza yo la compro de las que son duritas. Porque hay unas que son aguadas. Estas no me gustan mucho para hacer los flanes. Yo compro una en el sedano que es bien, es una calabaza durita y amarillita y me encanta. Es muy rica. Entonces, ya le incorporamos la calabaza y ahora le vamos a ir agregando pues lo que son los huevos. Yo en este caso no le he hecho nada de sal porque siempre es bueno echarle un poquito de sal. Pero como yo le eché a las calabazas un poquito de sal, pues ya con esa sal es suficiente. Así que no hace falta pues añadirle ese poquitito de sal que nosotros le agregamos al flan. O bueno, algunas personas sí lo hacen. Todo va a ir en esta batidora. Así que... Entonces ahora pues vamos a añadirle un poco de canela, de canela en polvo. Este poquito lo vamos a añadir de lo que es canela en polvo. Es como la mitad de un tea, tea spoon, ¿ok? No mucho. Y también pues le vamos a agregar un poquito de vainilla. Yo le voy a agregar en este caso una tapita y un poquitico más porque a mí me encanta la vainilla, ¿ok? Le vamos a agregar dos tapitas. Y entonces pues todo esto ahora lo vamos a batir. Solo son unos... Solo son unos minutitos, ¿ok? Entonces, ahora pues por si acaso cualquier cosita que nos haya quedado yo pues lo voy a colar para que vaya ya lo más liso posible lo que es el batido este para hacer nuestro flan. Así que vamos ahora entonces a lo que es pasarlo por el colador. Entonces, ya que tenemos... Vamos primero a pasarlo a este bol y después entonces lo vamos a incorporar ya para el lugar donde va el flancito. Así que vamos a añadir toda esta mezcla que ya supuestamente debe estar bien batida porque aquí en la licuadora queda bien batidita. Así que, pero de esta manera lo vamos a colar para si quedó cualquier cosita pues se quede aquí en nuestro colador. Miren, como ustedes pueden ver cuando colamos, chicas, cuando es en la batidora pues es mucho más fácil porque ella lo licúa todo y queda todo bien fino. Cuando lo hacemos pues a mano no es lo mismo con un tenedor, ¿verdad? Cuando es con un tenedor pues nos queda siempre grumos aquí que hay que estar aplastando y aplastando con un tenedor. Entonces les sugiero que si tienen una licuadora pues que sea más fácil de esta forma. Así que es un tip que le doy a ustedes. Ok. Entonces, ya que tenemos lo que es el batido para hacer nuestro flan. Vamos a ponerlo de un ladito. Y entonces vamos a poner nuestra flanera. Esta es la flanera que ustedes saben que siempre les he enseñado que yo hago mis flanes, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el caramelo y se lo vamos a agregar. Este caramelo como les dije es para hacer flan, para eso mismo es. Es bien espesito. Miren, chicas, qué bueno está ese caramelo, ¿ven? Vamos a echarle otro poquitico más. Me gusta que quede el flan pues bien, que quede pues bien así bañadito por abajo en caramelo. Entonces lo vamos a dar con una vueltecita así por los laditos para que coja también lo que es los espacios de aquí al lado. Y cuando saquemos el flan pues tenga su colorcito en los bordes, ¿ok? Le vamos a coger una espatulita y le vamos a hacer así por los laditos para que él vaya cogiendo pues por los lados también su color a caramelo. ¿Ven? Le van haciendo así por los laditos y van embarrando pues todo el alrededor. Este caramelo para los bebés aquí en Miami lo venden en la tienda que se llama Martini. Ya lo he hecho, ya en otros videos pues yo lo he, lo he recalcado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a voltear toda esta mezcla en este bolo. Suavemente lo vamos a ir pues agregando. Y aquí tenemos lo que es pues nuestro, nuestra flanera ya con su, con lo que es el flan, ¿verdad? Lo que es el batido para el flan. Entonces ahora a continuación lo que vamos a hacer es que lo vamos a tapar y ponerlo en una olla. Ahora vamos a ir entonces pues lo que es el paso a paso para que ustedes vean como yo lo hago, ¿ok? Ok, la forma en que yo hago mis pasteles es estilo a como yo lo hacía en mi país. Entonces lo que hago yo es que como una bolsita de nylon, esta es una bolsita nueva de Walmart. Me gusta que sea blanca porque hay veces que estas bolsas pues sueltan colorantes y no es bueno chicos. Así que yo siempre trato de coger las que sean, estas que son blancas para hacer los flanes. Porque esta, esta planera pues no tiene tapa. Entonces pues yo cojo estas bolsitas que están limpias, son nuevas. Y lo que hago es que pues la, le pico toda esta parte azul. Estoy dando un tip para que ustedes también lo hagan si quieren. Yo trato entonces, le pico toda esta partecita blanca. Le doy, estoy dando todos los detalles para que ustedes vean. Aparte de que es un video que no es en vivo pero quiero darle todos los dañitos de como yo hago mis flan. Todos. Ok. Le quitamos toda esta partecita. Y esta, esta que está pintada pues la vamos a botar. Y entonces esta blanquita que ven aquí, la vamos a doblar al medio. Y le vamos a pasar un trapito. Yo tengo aquí una servilleta normal de esta de la cocina y está húmeda, ven. Está húmeda. Y entonces que vamos a hacer. Le vamos a pasar por todo lo que es la parte que vamos a poner el flan. Le vamos a pasar la toalla. ¿Por qué razón se lo paso? Porque estas jabitas chicas, aunque ustedes no lo crean y sean nuevas, siempre tienen su polvo porque están almacenadas. Entonces yo trato siempre de pasarle un trapito para que me quede limpio lo que es la parte que va a ir aquí adentro con el flan. Le vamos a poner lo que es el nylon. Y yo tengo aquí una cuerdita que es la que yo siempre uso, que es un cordón bien largo. Solamente lo cojo para lo que es los flanes porque es bien largo. Y es muy bueno porque le puedo dar dos vueltas y queda con mucho más seguridad lo que es este nylon. Pero, entonces, le vamos a dar dos vueltas a lo que es, lo vamos a ir amarrando, pero lo vamos a dar dos vueltas para que quede bien apretado. Vamos a estirar bien. Le vamos a hacer como un giro aquí, un giro fuerte. Y entonces ahora lo vamos a asegurar bien, lo estiramos así el nailito para que quede bien estiradito. Y tratamos de hacer un nudo aquí bien fuerte también, que ya es el último nudo que lo vamos a hacer, el segundo y el último. Y tratamos de apretarlo bien para que nos quede bien asegurado. Y como tengo una idea de acompañarte, chicos, pues lo tengo que hacer yo. Entonces, ya aquí tenemos lo que es la flanera ya tapada, pero yo siempre le corto ya esos bordes que sobran para que no quede o no se nos pegue a la olla. Porque recuerden que como quiera que sea es nylon y pues se nos puede pegar a la olla. Y yo pues se lo corto un poco y así es mucho mejor a la hora de sacarlo. Entonces, ahora pues ya tenemos aquí nuestra flanera ya lista, ¿verdad? Y entonces lo vamos a poner en una olla, una olla que yo tengo, que es la que hago mis frijoles, una olla que es eléctrica. Y es mucho mejor y es más, esa olla no gasta mucha agua. Así que ahora lo que le sigue es ponerla pues en nuestra olla y ponerla así para ya darle 45 minutos y ponerla entonces en nuestro flan. Pues chicos, aquí ya tenemos la olla de presión que está el agua calentando. Yo la puse aquí en la parte de frijoles que son 30 minutos. Después que apare, pues yo tengo que volverla a poner pues 15 minutos más para que sean lo que son ya los 45 minutos. El agua que ustedes pongan en la olla no debe rebasar más, mucho más de tal vez de la mitad y un tincito más arriba, ¿ok? Solamente, solamente pues vamos a tratar de que llegue, si la mitad es aquí, pues o a la mitad o un tincito más, no mucho, para que no le entre agua a lo que es el flan y entonces no nos salga bien. Entonces vamos a poner nuestro flan ya aquí en la olla que está calentando su agua, ¿verdad? Y le vamos a poner lo que es la olla, la tapa. Pues aquí ya, ahora sí, ya está terminado el flan. Le vamos ahorita pues a pasar con esta espátula. Y entonces vamos a ver cómo quedó, vamos a moldarlo aquí. Y miren chicos, así quedó nuestro flan, miren qué bonito. ¿Ven? Pues ahora vamos a pecar un pedacito, a ver cómo nos quedó. Y miren chicos y chicos, cómo quedó el flan, qué rico se ve. ¿Ven? Y este es el resultado del flan de calabaza. ¿Ven? Qué bonito. Así que si les gustó pues, den sus like, comenten y suscribanse a mi canal de Dianis K y más delicia. Un beso y nos vemos en un próximo tutorial. Bye chicos.